Paredes, Trump, de todo en este circuito de piso, muy completo y muy complicadito, bien para los participantes que están a un nivel del elite. Arranca entonces este circuito de piso y mirá, tenemos al capitán del equipo verde, Luca Velasco, preparado para arrancar. Para el equipo rojo lo tenemos a Sergio Cuchara, Selly, que se prepara también. ¿Listos? ¿Listos los muchachos? ¿Listos? Arrancamos entonces. Esto es... ¡Combates! Arranca el circuito de piso, arrancan los muchachos y yo, jefe, acá estoy bien en el medio, así que me voy a ir un poquito para atrás, voy a subir la escalera porque se vienen con todo. Mirá que viene el capitán del equipo verde y quiero remarcar esto que decía Fierita, tiene mucha razón, los capitanes en esta generación, además de ser líder positivo, juegan y ganan muchos puntos. Ahí está Lucas, que perdió el impulso. Campana, venía Sergio Ceni, mirá, cerquita de atrás, pero no se pudo recuperar el capitán del equipo verde. Le dio el primer punto de este circuito. Así es, señor, y aquí lo vemos en esta replay. Ahí vemos la replay y venía con ventaja Lucas, parecía que tenía todo cocinado, pero ahí falló el campanazo y Sergio venía de atrás, pero finalmente toca la campana y le da el primer punto al equipo verde. momento de las damas, momento de las muchachas. Está preparada Dalila, ¿eh? Preparada Dalila para el equipo verde, para el equipo rojo está Paula. Se prepara para... Momento, porque acá hay problemas. ¿Qué pasó, señor? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Cristian? ¿Qué pasa, Delfina? Venga, hace el tema del... Quería frenar el trapecio Cris de los dos para que tenga las mismas posibilidades. Muy bien, a ver, no se las tiene Cristian, por favor. Ahí está, frena, frenó la campana, frenó los trapecios. Ahora sí. Mira, me gusta, me gusta el estilo con el que se fue Cristian. Todo en orden ahora, Paula. ¿Podemos arrancar? Dalila, arrancamos. Esto es... ¡Cópate! ¡Vamos! Momento de las muchachas. El equipo verde, ¿qué? Viene abajo 2 a 0, ¿eh? Tiene que recuperarse. Vamos a ver si puede cagar en este circuito de piso, dar la vuelta. Muy pareja. Por ahora viene bien. Viene 1 a 0 arriba de la mano de Luca Blasco, el capitán. Y por ahora todo parejo acá, ¿eh? Parejo entre las damas, parejo entre Dalila y Paula. Paula que viene agotada del juego de Liana. Dalila también, ¿eh? Se enfrenta ahí. Trapecio, trapecio y... ¡Ay! ¿Quién llega? ¿Quién va a llegar? ¿Quién será? ¡Esto acá la campana! ¿Para quién será el punto? ¡Ay, campana! ¡Qué buenísimo que estuvo, eh! ¡Buen punto! ¡Oh, buen punto! ¡Buen punto! ¡Buen punto! ¡Buen punto! ¡Buen punto! ¡Buen punto para Dalila! ¡Aquí lo vemos en esta rique! ¡Ahí lo vemos! ¡Punto para el verde que está 2 a 0! ¡Qué parejo, señor! ¡Mirá! Siempre estaban en turno ahí para tocar la campana. Ninguna podía concretar. Y finalmente Dalila tocó la campana y le dio el punto al equipo verde. Ahí la vemos festejando. ¡Punto! ¡2 a 0 para el equipo verde! ¡2 a 0 para el equipo verde! Así es, señor. ¿Al mejor de cuántos es? ¡De 5, señor! Al mejor de 5. Así que tiene la posibilidad de ganar el juego acá de la mano de Super Ultramat. Por un lado, tenemos un superhéroe verde. El superhéroe rojo es Kevin, Super Helogon. ¡Vamos! ¡Duelo de superhéroes! ¡Clásico de combate! ¡Buen punto! ¡Esto es combate! ¡Combate! ¡Oh! ¡No arrancan los superhéroes! ¿Podrá el verde finalizar el punto? ¿Podrá ganar el verde? ¿Ganar este juego? ¡Quítalo! Ahí se viene. Se cruzaron. Vienen parejo. Mirá cómo salta Kevin. Mirá. No toca la ceniza. Salta. Ahí viene con ventaja. Matt. Viene con ventaja. Super Ultramat. ¿Llegará? ¡Ay! ¡Campana! ¡Campana! Mirá. Sube la probacia. ¡Casi se cae Matt, eh! Quise hacerlo. Mirá. Fijen y presten atención. Porque, mirá. Ahí Matt casi se va. ¡Casi se va! No me parece que se caía Matt ahí. Venía Kevin desde atrás. Le robaba el punto. Pero no. Aseguró Matt. ¡Punto para el equipo verde! ¡Punto de juego! ¡Juego para el equipo verde!